Bienvenidos a ND Noticias. En nacionales, la Fiscalía pidió 5 años de cárcel para el hombre que le dio una patada a un bebé en San Juan del Sur. Próximo martes se conocerá la pena del sujeto que admitió haber golpeado al niño. El uso de energías renovables ha dejado a Nicaragua al menos 519 millones de dólares en ahorro en los últimos siete años. El titular del Ministerio de Energía y Minas, Emilio Rapaccioli, dijo que la puesta en marcha de estos proyectos energéticos han permitido al país un ahorro de 5.4 millones de barriles de petróleo. En internacionales, Israel facilitará los permisos para portar armas tras un atentado en una sinagoga. Se aumentará la seguridad luego de que dos palestinos mataran a cuatro israelíes y dejaran a ocho heridos en una mezquita en Jerusalén. En deportes, Messi informó que no es seguro que siga en el Barcelona. En una entrevista, el jugador argentino explicó que aunque le gustaría quedarse para siempre, no todo se da como él quiere. En fama, descartan que la desaparición de la misa Honduras y su hermana sea un caso de secuestro. La policía hondureña aseguró que nadie se ha contactado con la familia de María José Alvarado, ni han pedido un rescate. Para informarse de estas y otras noticias, puede ingresar a www.elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.